Abro la pantalla en este momento y le doy la bienvenida a estos dos señores, irresponsables ellos. Se está abriendo la pantalla, nene, o se ubicate. No, pero allá en el living es todo relajado y acá es todo muy serio. Pero mirá que estás en la silla de Pablo Mendeleevich. No, 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 esta vez está él, esta vez está él. Yo no lo voy a hacer. Pero él se vacunó. Pero él se vacunó. Yo digo no, los anticuerpos necesarios para no, no, yo no lo voy a hacer. Pero vamos a hacer una denuncia contra Mendeleevich. Ah, sí, lo vamos a hacer. Hay un machete, chicos, hay un machete acá. La nota hizo, se enojo. Dice, ¿estar juntos? No. El Frente para la Victoria hizo capote en la provincia. Así que, Pablo Mendeleevich, vos que estás. Sí, pero se toma nota ahí. No puede ser. Es como el colegio, ¿viste? Cuando te machete. Bah, yo no lo hacía. Yo tampoco. Vos lo hacías mucho cuando en el banco lo hacías. En el banco. Así que una denuncia gravísima, Pablo Mendeleevich. Y lo vamos a seguir. Te vamos a seguir, Pablo Mendeleevich. Dice, vamos a hacer. Ahora, ¿qué dice algo de Tato también? Pero bueno, después que lo lea él. Que no coma caramelos. Caramelos, por favor. Estusito, Estusito. Es un gran turro. Estusito investiga. No es solo. No, no, no. Estoy... No es solo una cara bonita. Investiga al tipo también, así como lo ve. Claro. Yo cuando Mendelevis voy al baño, voy con él y estamos ahí. Qué bien, ¿cómo va todo? ¿Y cómo bien? ¿Le saco información? No, no miro, solo saco información. Muy bien, muy bien. A ver, más denuncias de Estusito aquí en Banda 3.0. Estusito investiga, ¿verdad? Investiga. Investiga y mucho. Obviamente se meten en la farándula también. ¿A dónde me metía? ¿A dónde me metía? No sé. Pero bueno, hoy nos metimos con Vicky Zipolitakis. Porque Vicky Zipolitakis es más allá de ser modelo, vedette, actriz, de todo. Todo aceptado. Sí, sí, hasta ahí. Hasta ahí. Pero ahora se mete en el rubro de la música. ¿Qué opinas? Sí, porque puede ser... ¿Qué puede ser? A ver, que baile. Está bien, puede bailar, puede aprender. Está buena, se puede operar, pero ¿cantar? ¿Por qué no? ¿Va a cantar? Va a cantar, efectivamente. Y está grabando su disco. Mirá, estas son escenas del disco. ¿Qué tal? Del videoclip. Ojo. Ahí está mostrando los cantos de ella. Claro. O sea, digo, está cantando y mostrando cómo canta. No, porque participa de su videoclip. Me parece muy bien que participa. Totalmente, sí. Ahora, que cante yo, inclusive se puede escuchar en la página web un poquitito. ¿Y cómo canta? ¿Es necesario? No, no, espero que no. Espero que no. No, porque se escucha como cantos griegos. ¿No? Los típicos cantos griegos. Y por detrás, al fondo, se escucha un alarido. Así como que ella dice su nombre. Así. Igual me parece cualquiera que te venda con Vicky. O sea, si vamos acá. Acá hay una grieta. Acá tenés cuidado. Hay una grieta. Hay una grieta acá importante. Hubo una grieta. Claro, tenés cuidado. Tiene que haber un límite. No, no. No puede decirlo todo. Vicky no tiene límites. No, no, no. Vicky no tiene límites y va por más. De hecho, está bueno ahora grabando el CD con cantos griegos. ¿En serio? Sí. Claro, exacto. Y le propone a la gente que a través de su Twitter le proponga el nombre del disco. Eso es verdad. Eso es verdad. Está siendo como interactivo. Exacto. Tal cual. La participación de la gente en las redes sociales. Y yo quiero proponerle un... ¿Cómo es? El nombre del disco. A ver. ¿Cuál? Este y nunca más, por ejemplo, se puede llamar. Muy bien. O me arrepiento de lo que hice. Mirá, me dice... Qué malo yo. Qué malo. No, yo le voy a dar una oportunidad. Perdón por... Perdón o algo así. Perdón por lo que hice. O solo mirenme no lo escuchen. Yo le voy a dar una oportunidad. Yo lo voy a escuchar. Pero no apuesto nada. Estos dos, después se van a dar vuelta cuando llegue al top talk number one de la música argentina. Y ellos dos lo quiero ver. Yo me voy a dar vuelta únicamente si la tengo acá, a Vicky Chipolitaki. Y puedo mirarla y escucharla y aprender de ella. No, este programa sí tiene un límite y no la va a traer. Ah, ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué no va a venir? Está, por supuesto, invitada. Acá están las puertas abiertas. Bueno, pero... Si Vicky canta, Samir puede ir a hacer teatro con Moria Casano. Totalmente. A mí no cantaron los alforcitos, los que vinieron, puede cantar Vicky. Parece ser que ahora después de esto todo puede, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Tomen nota, agarren un lápiz, un papel y tomen nota de la nota que se viene ahora. No, 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 no.